Si brevemente nos comenta nada más sobre los niños. Rápidamente, nada más hacer las referencias, sé que aquí está muy pequeño, pero lo pueden ustedes ver en la página precisamente de la Secretaría de Salud, en el micrositio de coronavirus, hay una pestaña específica, de hecho, que dice material o sección para niños. Si ustedes ingresan a esa pestaña, ah, bien, lo tenemos en grande, la pestaña que dice sección para niños, y ahí podemos ver cómo hay material que está específicamente diseñado para ellos, desde conocimiento, para que ellos sepan cómo se produce la enfermedad, cómo se lleva a cabo. Si seguimos subiendo, vamos a encontrar toda una serie de videos. Si le podemos dar para arriba a la página, por favor. Hay sección de cuentos, hay personajes conocidos ya mundialmente, que lógicamente en alianza con ellos se han hecho estos eventos. Si seguimos subiendo, encontramos también videos explicativos, más abajo. Mensajes, lógicamente, en formatos que ellos puedan entender mucho mejor, que les sean más coloridos, en lenguaje sencillo, más abajo, por favor. Aquí están los videos, videos desde los personajes ampliamente conocidos, como también con videos con Susana Distancia. Y muy importante, también podemos encontrar más abajo guías para cuidadores, es decir, la interacción que pueden tener los adultos con ellos y cómo enseñarles o cómo transmitirles información en relación a esta pandemia. Los invitamos a visitar esta página. Pedimos su ayuda para que nos ayuden a difundir esto. Este ha sido un trabajo titánico y formidable que ha coordinado en particular el doctor Ricardo Cortés Alcalá, el creador de Susana Distancia, director general de Promoción de la Salud, y todo su magnífico equipo en la dirección. Y vemos que no ha sido suficientemente explotado. Ha implicado alianzas con entidades, algunas sociales o privadas, como los que tienen la propiedad intelectual de alguno de estos elementos. Y es el momento de usarlos, todavía faltan varias semanas. Gracias. Gracias. Gracias.